La cosa no termina hoy Empieza el camino para que ustedes sean profesionales de la república Y entes productivos Hacia el futuro de la economía Próspera, diversificada y productiva de Venezuela Empiece ese camino Es una enorme responsabilidad A los compañeros que están al frente de las misiones Robinson, Rivas, Sucre Es una inmensa responsabilidad, puras mujeres Para articular el estudio y el trabajo El estudio y la producción El estudio y la construcción de conciencia Lo que decía ayer en el acto del carnet de la patria Cada misión socialista Debe tener un poderoso movimiento social Debe tener un liderazgo forjado Ustedes tienen que ser líderes y lideresas en su comunidad Ustedes tienen el conocimiento, tienen el empuje, tienen la moral Tienen la conciencia revolucionaria Para en su comunidad Para en su comunidad, junto a su familia Ser líderes y lideresas Allí en la comuna, en el consejo comunal En los CLAP E impulsar proyectos productivos Destacarse 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 Como líderes y lideresas Y la misión Sucre Abrir puertas Automáticas Desde ya Le pregunté A uno de los muchachos También Impresionó su juventud ¿De dónde eres tú? Y es de aquí de Caracas también ¿Qué edad tienes? 28 años ¿Y quieres seguir estudiando? Sí, quiero seguir estudiando Quiere estudiar Criminología Quiere decir que quiere estudiar En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad La UNED Pero le pregunté Compañeros Escúchenme bien Le pregunté ¿Y ya tienes el cupo? No, no, no tengo nada todavía Y es lo que me preocupa a mí A mí me preocupa Que ustedes salgan de aquí Y queden en el aire Tiene que haber una articulación De la misión Rivas Así como hay una articulación Con la misión Robinson Para continuar sus estudios Venezuela tiene que lograr Los más altos niveles De educación Pública Universitaria Científica Y de calidad Y de calidad Del mundo entero Nuestro pueblo Tiene que ser el pueblo Más culto Más educado Más preparado Del mundo Aquí están los cupos Aquí están los cupos Mira, este me lo mandó El Ministro de Educación Universitaria Aquí están los cupos Entre otros Para que ustedes vean Deben seguir estudiando Articulando lo productivo Lo laboral ¿Quiere estudiar? Bueno, entonces le dije A uno de los compañeros Articúlenlo para que estudie Criminología Porque tiene la actitud Tiene la voluntad Y muy pronto será Un gran criminólogo Y muy pronto En el futuro Será un comisario General Del 6CPC ¿Ah? Con su chapa Y su hierro Aquí están las carreras Muchachos, muchachas Del motor agroalimentario Están las siguientes carreras Para estudiar Misión Riva Alerta Oído En el motor agroalimentario Ingeniería en alimentos ¿Cuánto necesitamos Ingeniería en alimentos? Para la producción alimentaria La producción industrial La distribución Procesamiento y distribución De alimentos Es una carrera Sistema de calidad Y ambiente Seguridad alimentaria Y cultura Nutricional Y medicina veterinaria En el motor industrial Están las siguientes carreras Ingeniería en construcción civil Ingeniería de mantenimiento Ingeniería de materiales Mecánica Instrumentación y control Transporte ferroviario Y mecánica automotriz Entre otras En el motor petroquímico Están las carreras De química ¿A quién le gusta la química? Mira hay varios cerebritos Aquí ve Ingeniería en procesos químicos E ingeniería de petróleo ¿Cuántos ingenieros de petróleo Necesitamos para ir a elevar La producción petrolera De PDVSA? En el motor Minería Ingeniería en geosciencia Estudia Los campos mineros Y hace la prospectiva Y el desarrollo Para explotar El oro Los diamantes El cobre El coltán Etcétera Higiene y seguridad laboral Y en el motor turismo Nos dice el ministro Está la carrera de turismo Para incorporarse A los proyectos turísticos Y prevención y salud En el trabajo Así que ustedes deben Articularse desde ya En esta y otras carreras Productivas Todas productivas Todas Yo siempre hago esta reflexión Mucha gente quiere estudiar Para abogados Muy bien Respecto a los abogados Los quiero mucho Pero no puede ser Que estemos graduando 300 mil abogados por año Deberíamos estar Graduando 300 mil Productores de alimentos En todas sus carreras Por año Para producir el alimento Que necesita el pueblo O no Deberíamos estar Graduando Los ingenieros En construcción Ingenieros civiles Para construir Viviendas Edificios Casas Puentes Carreteras ¿Verdad? Las prioridades Estamos graduando 300 mil 400 mil Administradores Yo he dicho Demole la vuelta La carrera Administración Y pongamos Administradores Productivos De los CLAP Para que se vayan A producir alimento En los CLAP Administradores Productivos De las comunas Administradores Productivos De las empresas Socialistas Y del socialismo Productivo ¿Verdad? ¿Qué pensar en grande? Lo dije y lo repito Hoy Compañeras Que están al frente De las misiones Ministros Compañeros De las misiones Cubanas Viceministros Viceministras Señora Erika Faría Que pensar en grande Actuar en grande Para tener grandes logros Pensar en grande Es pensar junto al pueblo Articulado A las necesidades De nuestro país Y de nuestro pueblo Y tener confianza En el pueblo Eso es pensar en grande Tener confianza En el pueblo humilde En el pueblo trabajador En su conciencia En sus luchas En sus valores En su sufrir En su esperanza Pensar en grande En las grandes metas Siempre se puede más Aristóbulo Que tenemos 151 mil estudiantes Vencedores y vencedoras Hoy Y por qué no hacemos Un esfuerzo Para que sean 300 mil Dentro de un mes Dentro de dos meses Ah Por qué no lo hacemos Que sean 300 mil Que sean 500 mil Porque la misión Porque la misión Rivas Es el gran instrumento Para elevar El grado escolar La calidad educativa Y cultura del pueblo Quisieran muchos países Tener la misión Rivas Con 13 mil ambientes Con más de 20 mil Facilitadores Pensar en grande Actuar en grande Con grandes metas Esa es la esencia Del chavismo Levanten la mano A los que se consideran Chavistas Y están aquí en la sala Son chavistas de corazón Yo soy chavista de corazón De alma De nervio De espíritu Por esta vida Y por 10 vidas más Que me toque vivir Seré chavista Que es decir El chavismo Es el bolivarianismo Del siglo XXI El bolivarianismo Socialista Revolucionario Humanista Cristiano Del siglo XXI Esos somos los chavistas Los bolivarianos Del siglo XXI Los que llevamos La bandera de Bolívar Para este siglo Y los siglos Que están por venir Gracias